¿Qué tal, parceros? Soy Sebastián Guarín, vocalizado de Jeremia. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy José de Agresor. Un saludo, parceros. Mi nombre es Wilson Perdomo, guitarrista de Mordor Warship. Nosotros somos Big Garden. Hola, ¿qué tal? Soy Nelson, el bajista de Supuration. De parte de Carnal Blasemir, los queremos invitar al Degradation Death Fest. Por una de las bandas más representativas del mundo y de Colombia, Furulen, desde Estados Unidos, Animal Screen People, los espero con toda. Excelente cartel colombiano. Un show imperdible. El precio de la boleta es 30.000 pesos en preventa y 35 días del evento. Un gran cartel. Gracias por su apoyo. Bacteremia estará presentándote más de su nueva producción. Más salen a chimbas, los esperamos.